Hola chicos, bueno en este día vamos a hacer crema de chantilly, bueno para eso necesitamos el paquete de crema de chantilly royal, 250 ml de leche, una vasija donde podamos mezclar, obviamente una batidora, puede ser cualquier batidora, bueno comencemos, primero vamos a echar los 250 ml de leche en el tazón, después con una tijerita vamos a cortar la parte de arriba del paquete de la crema de leche, luego lo vamos a adherir junto con la leche, después vamos a meterlo en la batidora y lo vamos a apagar a una resolución mínima para que se despegue primero los ingredientes bueno y seguimos la piel tenemos que poner una cucharada de plástico para probar con el chantilly bueno obviamente chicos tenemos que poner, lo que le ponemos en la matrimonio y lo que vamos a poner lo que decimos por encima y seguimos todo el viento obviamente tenemos que poner solo la licuadora y tenemos que quedarnos aquí unos 5 o 10 minutos mientras, mientras patimos, después para el video para hacerlo más rápido Bueno, como todos viven, nos va a quedar, va a tener mucho sol, ya va a estar mucho más, más humosita, y nos va a quedar, y nos va espesando, esto es lo bueno del barrio de obra, si tú lo mezclas bien, nos va a espesar, y aquí nos va a quedar bien la crema de chantilly, y, mira, ya no estás pesando, para que veas, que no es mentira lo del video, el primer video que hacemos, haciendo una crema de chantilly, bueno, ahorita estoy sola, pero, es súper fácil, súper fácil de hacer la crema de chantilly, como tú ves, ya nos va espesando, mira, y lo seguimos haciendo unos 5 minutos más, ya, como lo puedes ver, ya nos está espesando, o sea, ya estamos en los últimos minutos de batir la crema, ¿qué nos está espesando, mira? Obviamente tenemos que ser divertido, para lograr un espeso súper, de la Voluntar, Para que no veas que no es mentira que lo estamos viendo. Una vez mezclado, vamos a desconectarlo, una vez ya mezclado nos va a quedar así, esta es nuestra crema de chantilly, si tu puedes ver la puedes pasar con una cuchara y te tiene que quedar esposita. Bueno, fue un gusto atenderlos y recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal Recetas Caseras. Este va a ser nuestro canal, este es nuestro primer video y espero que les haya gustado mi video. Bye!